Guaynanderos Salam mirekos Oh Warmi kanta ya jitan mi kuyanir Warmi ku yang gapandari Kungimi asiri duk Saridu kaglabi Sintar barusan ninggi kau Warmi kanta ya jitan mi kuyanir Warmi ku yang gapandari Un gini, asiridupujaridukaglapi Si te esparrisa ningiko barmiku Amapandarichu barmi Tanja mandamichanapurini Guaynandero, que llegó ningimi Pagopurikunjanispaparlangi Aji uyangi, warmiku, uyangi I paletama wakaspapurini Guaynandero, que llegó ningimi Pagopurikunjanispaparlangi Aji uyangi, warmiku, uyangi I paletama wakaspapurini Y por Dios, mujer No hagas caso a lo que dice la gente Porque ellos Solo nos quieren destruir Te traigo yo Las mejores barras Señor Osa, osa I manis pati juzangi, warmiku Kami su tanti cari yu Yacin di, warmiku Yang na pandari Kumbimi, kacenapuris Percari, i manis pati juzangi Warmiku, kami su tiktak cari yu Yacin di, warmiku Uyang na pandari Kumbimi, kacenapuris Percari, i manis I mani, mani, mani Yud, kamana, chas na kanichi Kambi, chas na kanji Guaynandero, que llegó ningimi Mago puritun janis pati juzangi Aji uyangi, warmiku Uyangi, kibala tamah Wakaspapurimi Kumbimi, kubimi Mago puritun janis pati juzangi Aji uyangi, warmiku Uyangi, kibala tamah Wakaspapurimi Buenas, buenas, guitarrita Milton Pico El paraíso de la música nacional ¿Cómo la gozamos? Chimborazo Corta, Cajabamba, Columbre Mamote, Flores, Cebadas Licto, Chango, San Andrés, San Juan Mi tierra Puritun